Mima tu cabello con este acondicionador 100% natural, un superalimento para mejorar la salud de tu cabello. ¿Te resulta difícil encontrar un acondicionador orgánico que te permita peinar tu cabello sin pelearte? ¿Te suena? Lo has encontrado. Superfood Shine Conditioner dejará tu cabello, apto para el peinado fácil, hidratado pero sin peso, suelto, sin apelmazamiento, controlando tu frizz, reparando tus puntas y con mucha luminosidad. Para conseguir todas estas maravillas enriquece su fórmula con baobapo orgánico, aloe vera, extractos ecológicos de granada y manteca de karité. ¿Para quién está pensado este acondicionador? Para todo tipo de cabellos, incluidos los más finos. Y no solo cuida de tu cabello sino también garantiza un cuero cabelludo sin descamación y picores. ¿Cómo lo aplicaremos? Después de lavar bien con el shampoo Superfood, siempre de medios a puntas y lo iremos trabajando con los dedos para que el producto se distribuya bien. Déjalo unos minutos antes de aclararlo bien. Y como todos los productos de Volve, es adecuado para veganos, no testado en animales y hecho en pequeños lotes para garantizar su frescura. No hay mejor compañero durante todo el día que su aroma fresco natural.